Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Escudero. Emular todas las articulaciones que tiene un instrumento acústico, pues en ocasiones es sumamente difícil. Claro que hay tecladistas que con su técnica pueden emular casi cualquier articulación o herramienta que suelen utilizar los instrumentistas, pero también podemos apoderarnos de la tecnología para poder programar algunos de nuestros instrumentos, especialmente en Contact, para que hagan ciertas articulaciones. En este caso te voy a enseñar cómo puedes imitar el fuelleo de un acordeón para que tus acordeones suenen un poquito más real, o al menos con este efecto. Así que si quieres saber cómo hacer esta programación, pues no perdamos más tiempo y vamos al video. Ok, aquí tengo un acordeón que es de mi librería Novatech, te lo voy a dejar al final del video, y vamos a la configuración. Primero, por lo que estuve viendo, el fuelleo del acordeón consiste en tocar las notas, el acorde, o los intervalos, no sé, y por medio de la acción del fuelle, hacer como especie de golpecitos, pequeñas exhalaciones, que por lo general van a tiempo de trecillo. Bueno, depende mucho de la canción, pero por lo general y por lo que es visto, algo así suena. Entonces me puse a pensar cómo puedo emular esa situación de que no es que esté repitiendo la nota tres veces rápidamente, sino como que está inflando y desinflando rápido el sonido. Pues entonces si está inflando y desinflando rápidamente, lo que tengo que controlar es el volumen que se sube y se baje rápidamente. Entonces vamos a trabajar con el volumen del grupo, y le vamos a añadir unas modulaciones para que haga este efecto. Una vez ya aquí en el módulo de amplificación, me voy a añadir el modulador, y le voy a poner este de LFOS. Aquí puedes elegir el que tú quieras, pero para este video vamos a usar el triangular, le vamos a dar clic a este ícono, y nos vamos para abajo porque hay que configurarle varias cosas. Primero, en la frecuencia lo voy a dejar alrededor de 7 Hz, por ahí, 7, 7 y algo. Ahora ya podría tocar una tecla y escuchar cómo vibra. Y ya se parece ese fuelleo, ¿eh? Pues aquí yo podría hacer, por ejemplo, un fuelleo automático porque este controlcito de Fade In me permite decidir en qué momento o después de cuántos milisegundos va a empezar a hacer ese efecto. Así que si yo le doy aquí, qué sé yo, un segundo, después del segundo automáticamente empieza el fuelleo. Entonces yo puedo ejecutar las notas media staccato, y si las dejo presionadas, pues va a hacer el efecto. Pero también podría asignar esa acción o el inicio de esa acción a la rueda de modulación. Vamos a dejar como estaba esto. Le vamos a bajar el volumen de aquí, y aquí a este mismo modulador le vamos a añadir otro modulador. Entonces clic aquí en el modulador, añadir modulador, y esta vez tiene que ser External Source y MIDI CC. Aquí le vamos a cambiar a Intensidad Añadida, y con el parámetro del medio vamos a regular qué tan fuerte va a ser este efecto. Pero básicamente cuando tenga la rueda de modulación abajo, el efecto no se va a sentir, pero cuando suba la rueda, ya se va a empezar a sentir ese fuelleo. En fin, lo último que te quedaría es ir a la sección de los archivos, dar a guardar como, eliges una ubicación, y acá le vamos a poner acordeón, real, fuelleo, y guardar. Y listo, cada que quieras este instrumento con ese efecto, pues simplemente lo cargas y ya va a venir programado todo lo que le hemos hecho. Así que como ves, es bastante sencillo poder programar con la rueda de modulación esos efectos que podemos darle a los instrumentos acústicos, aunque también se lo podemos dar a varios otros tipos de sonidos para que se puedan modular más. Pero dime, ¿tú sabías esta técnica? ¿Hay alguna librería de Conta que traiga el fuelleo aún más real que este? Pues déjame saber todo eso en los comentarios que me quiero enterar. Y como siempre, si te gustó el video, ya sabes, puedes suscribirte, darle like, compartirlo, porque todo eso nos ayuda mucho a poder seguir aquí en YouTube. Visita mi página donde tengo este y muchos más sonidos para Contaq. Sígueme en mis redes sociales para que estés enterado de las novedades del mundo de la producción musical. Y si recién estás comenzando en esto y necesitas ayuda, inscríbete en mis clases virtuales. Ya, sin más nada que decir, espero que les haya gustado muchísimo el video. Mi nombre es Rodrigo Escudero y nos vemos la próxima. Chau chau.